Muy buenos días queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para que reflexionemos el día martes 25 de abril del 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Oramos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que los anhelos de su corazón sean escuchados por el Señor, así sea. Hoy 25 de abril vamos a dar un saludo de cumpleaños a nuestra amiga Luz Ángela Vez Galarcón. Que el Señor la siga bendiciendo y que Mamita María la proteja de todo mal y peligro. Que cumplas muchos años más. Un abrazo en Cristo Jesús. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes, nuestra Santa Madre Iglesia nos pide encomendarnos a nuestro Santo Ángel Custodio. Por eso todas nuestras oraciones del día son dedicadas a los Santos Ángeles. Ellos, junto a María Santísima, presentan nuestras peticiones y oraciones al Dios Trino Todopoderoso. Martes de oración a nuestro Ángel de la Guarda por el Padre Pío. Ángel de mi Guarda, bajo tu custodia me puso el Señor. Alumbradme, guardadme y gobernadme. Oh mi Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo mi corazón. Vigílame cuando rezo para que no sea las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oración por las almas del purgatorio al Arcángel San Miguel. Para que Dios admita lo más pronto posible a los fallecidos que se están purificando a su maravilloso lugar de luz y de paz. San Miguel es tradicionalmente el ángel del purgatorio. Alivia a las almas y las conduce al paraíso. Oremos para que les lleve consuelo y su intercesión apresure su purificación. Gran San Miguel, que has sido encargado por Dios de conducir al cielo las almas de los elegidos. Te pido por todos aquellos que he amado y que ya no están. Dígnate visitar a esas almas, asistirlas y socorrerlas en medio de las llamas en que arden. En la oscura prisión donde lloran. Haz que Dios las admita lo más pronto posible en su banquete celestial. En ese maravilloso lugar de luz y de paz. Y cuando llegue para mí la hora de descender a esta estadía oscura, te imploro que intercedas por ella y vengas a socorrerla. Amén. Buenos días a Jesús sacramentado. Señor, me llamas a dedicarme a predicar tu evangelio. Qué privilegio el poder contribuir en la extensión de tu reino. Para lograrlo, necesito aumentar mi fe y mi caridad. Por ello te pido que esta oración sea el medio para fortalecer mi convicción de ser un auténtico discípulo y misionero de tu amor. Ayúdame, Señor, a saber corresponder con mi amor y servicio a los demás, el don de tu reención. Amén. Oración de la mañana. Señor Dios omnipotente, que nos has permitido llegar al principio de este día. Guárdanos hoy con tu poder para que no caigamos en pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan a cumplir tu santa ley. Señor Dios del cielo y de la tierra, dígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones y nuestros cuerpos. Nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y por el camino de tus mandamientos. Para que aquí y en la eternidad merezcamos por tu favor ser salvados y libres. Oh, Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh, Virgen y Madre de Dios, yo me entrego por hijo tuyo, y en honor y gloria de tu pureza, te ofrezco mi alma y cuerpo, mis potencias y sentidos, y te suplico me alcances la gracia de no cometer jamás pecado alguno. Madre, aquí tienes a tu hijo, en ti, Madre mía, dulcísima, he puesto toda mi confianza, jamás quedaré confundido. Ángel de Dios, que eres custodio mío, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, guíame, rígeme y gobiérname en este día y siempre. Amén. Unidos en oración, elevamos nuestras plegarias a Dios para dar gracias. Por nuestras familias, ponemos en sus manos las necesidades e intenciones de todas las personas que integramos este canal. Por nuestras familias, para que vivamos en el amor, en la paz y en la armonía. También por el Papa Francisco y todos los sacerdotes. Por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Padre y por la fortaleza de sus familiares. Por nuestros hermanos que están alejados del Señor. Por el mundo entero que está sufriendo. Por los médicos y enfermeras. Por los gobernantes del mundo. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús que están sufriendo alguna enfermedad, pena o dificultad. Que nuestro Padre de bondad se glorifique en cada petición. Que lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de María nuestra Madre y de todos los santos. Amén. Salmo responsorial. Del Salmo 88. Respondemos todos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste. La misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Todos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El cielo proclama tus maravillas Señor. Y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Todos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Todos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16. De los versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Despierta en nosotros, Señor, el deseo ardiente de anunciar el Evangelio a todas las naciones, con entrega y fidelidad, siguiendo el ejemplo del evangelista San Marcos, cuya fiesta celebramos con júbilo en este día. Amén. San Marcos es considerado tradicionalmente el autor del Evangelio de Marcos. No está claro si este personaje es el mismo al que hace referencia en algunas epístolas atribuidas a Pablo. Juan, llamado Marcos. Según la tradición, Marcos predicó el Evangelio en Alejandría, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia, nombrando un obispo, tres presbíteros y siete diáconos. También se cree que fue martirizado allí hacia el año 68. En el Evangelio encontramos precisamente un trozo del epílogo del relato evangélico de Marcos, donde recoge el mandato misionero del Señor Jesús a sus discípulos. Después de resucitado, el Maestro se encarga a los apóstoles la tarea de ir por el mundo entero a difundir la buena nueva de su Evangelio, para que quien lo acepte por la fe y se bautice, pueda disfrutar de la salvación. Obedeciendo esta orden, San Marcos se da a la tarea de difundir el Evangelio, no sólo de viva voz, sino también por escrito, Ya en este campo, San Pablo lo había precedido, hacia el año 50, cuando inició su actividad literaria y pastoral, para animar a las comunidades. Marcos, por su parte, fue el primero de los evangelistas en poner por escrito el testimonio de Cristo, y su actividad salvífica entre los hombres, en torno a los años 65 al 70. Su Evangelio no sólo tiene el mérito de haber sido el más antiguo de los cuatro, sino que también sirvió de fuente a los otros, especialmente a Mateo y Lucas. Gracias a su iniciativa literaria y evangelizadora, se fue transmitiendo por todo el mundo el mensaje de la salvación. De otra parte, en el Evangelio, el envío solemne de los discípulos contiene algunos acentos muy cercanos al lenguaje paulino. Está dirigido ese envío al mundo entero a todas las naciones. La amenaza contra los incrédulos hay que entenderla en su justa proporción. Efectivamente no se dice que el que no se bautiza se condena, sino que serán condenados quienes se nieguen a creer. Aquí se piensa en una actitud de obstinación culpable frente a la fe, y no se alude a los no creyentes en el sentido moderno de la palabra. Por eso se habla de hacer discípulos, de bautizar según un determinado rito litúrgico, de hacer observar los mandamientos de Jesús. ¿Cómo podemos colaborar para que en todo el mundo se predique el Evangelio que conduce a la fe y a la salvación? Oremos. Señor Jesús, para poder evangelizar necesitamos que estés en el centro de nuestra vida. De modo que sobre todo nuestro testimonio sea una ayuda para que otros quieran conocerte, amarte y seguirte. Amén. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter nos dice Usar las armas para resolver los conflictos es signo de debilidad y de fragilidad. Negociar, proceder a la mediación e iniciar la conciliación requiere valentía. Oración de la noche Señor mío y Dios mío, en esta noche vienes a mi encuentro, dulce Señor de mi historia, y pienso que a veces pasamos gran parte de la vida esperando ese milagro definido como un hecho extraordinario, fuera del tiempo y del espacio, y perdemos la mirada de los pequeños milagros que suceden en el día a día, en lo cotidiano, en el despertar cada mañana, en esta noche sin dolor, en ese llamado telefónico que nos sorprende el alma, ese gesto de bondad inusitado, o ese hecho simple que a veces llamamos golpe de suerte. Son sucesos que, encadenados unos a otros, cuentan nuestra historia personal, que sin lugar a dudas es una historia de salvación. Estar atento a esos pequeños milagros cotidianos, mantiene la fe viva, alerta, en consonancia con tu mensaje. Señor, que no pierda esa capacidad, y si la pierdo, que la vuelva a encontrar, y si la tengo, que no deje de valorarla. Virgen, nuestra Madre, haz que valoremos cada instante de la vida. Amén. El día se va. Gracias, Señor, por el pan en mi mesa, por el techo sobre mi cabeza, por la familia, por los amigos, porque me ayudaste y me protegiste. Gracias. Humildemente te doy gracias, porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, Reina de nuestros corazones, a ti nos consagramos hoy, no nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches, que Dios los bendiga, y que Mamita María los proteja de todo mal y peligro. nos vemos mañana en el próximo video. Amén. Amén. Gracias.